No puedo andar con la pista, se va a regalar el pie y... Los hombres andamos, si las chicas no tienen... Sí, me miren con el perro. ¿Cómo, cómo es el perro? A ver... ¿La harán o si puede hablar? Acá, chicas, acá chicas, me dejó el cartelito, me dejó el cartelito. No me tiran mucho conmigo. Acá comían, tú no lo traigo.